No hay necesidad de negarnos una amistad Nunca se sabe que pueda pasar Tal vez el destino nos sorprenderá Y es que tú Eres debilidad, mi noche cambia Si te quedas un ratito más Solo se vive una vez Bien pegadito, imagínate Tú y yo juntos bailando Tu sensualidad llena mi alma Cuando te veo sudando Tu cuerpo me atrapa Tú y yo juntos bailando Tu sensualidad llena mi alma Cuando te veo sudando Tu cuerpo me atrapa Nos queremos Nos queremos Nos queremos Nos queremos Nos queremos Nos queremos Más nos queremos Demasiado rico como lo hacemos Nos comemos, nos prendemos Somos dos locos pero nos entendemos Se mete en la disco como una espía Una chulería Empecemos una travesía Tú tienes la teoría Tú tienes la teoría Dame tu teoría Sigue vacilando y no te vayas todavía Tu objetivo Esto es un ataque preventivo Tú me estás provocando Tú me estás provocando Y yo soy competitivo Se secó el pelo y el caje provocativo Se acude lo duro Vamos a ver si sobrevivo Cambio No hay necesidad Divino De ligarnos una amistad Nunca se sabe que pueda pasar Tal vez el destino nos sorprenderá Y es que tú Si eres debilidad Mi noche cambiaría Si te quedas un ratito más Que no se vive una vez Bien pegadito Imagínate Tú y yo juntos bailando Con tu sensualidad llenas mi alma Cuando te veo sudando Tu cuerpo me atrapa Tú y yo juntos bailando Con tu sensualidad llenas mi alma Cuando te veo sudando Tu cuerpo me atrapa Nos queremos Nos queremos Nos queremos Nos queremos Móntate en mi viaje de ida Y ponle seguro a la salida Mi mami dame una sacudida Yo soy el león Y tú eres la comida Quiero que con besos Olvides todas tus heridas Déjate querer Y no te pares de mover Que tú eres la más dura La tengo que reconocer Hace lo que pase Tiene que suceder Se mueve tan fuerte Que el piso se quiere romper Ok drive Un trago y un habano Baby toma mi mano Llego el de flow italiano Te regalo el cielo Te regalo el océano Chula disfruta conmigo Y hasta mañana temprano Amanecer contigo Tú y yo juntos Tú y yo juntos bailando Con tu sensualidad Llenas mi alma Cuando te veo sudando Tu cuerpo me atrapa Nos queremos Nos queremos Nos queremos Y vine Y esta vez Con W Divino Higher Chimico Vino como el hey Los vaqueros la trilogía